Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Ahora sufre y vives angustiado Tú sabrás lo que te toca siempre fuiste caprichoso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Ahora sufres y vives angustiado Tú sabrás lo que te toca siempre fuiste caprichoso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Gracias por ver el video.